Con Matasa, casa nueva, piso nuevo, yay, lámparas, tina con hidromasaje, monomando con tecnología reflex, wow, todo lo que soñé para mi hogar, mejor aún, en pagos fáciles con mi tarjeta departamental Coppel, lo mejor para mi casa está en Matasa. Amigos de Furia Gris, nuevamente estamos aquí con el gran amigo Omar Jaravillo, centro fílder de los agobineros de Delicias, Omar, pues de nuevo se enfrentan agobineros de Delicias y los mineros de Parral. Sí, así es, primeramente un saludo a toda la gente aficionada de Parral, y bueno, pues es una serie atractiva como todos los años, y más que Parral está en primer lugar en la tabla, pues habla bien, creo que si es que el clima nos permite, la gente va a responder. Así es, digo, y siempre, cada año, pues el clásico Delicias, Parral, siempre deja algo bueno, le comentaba yo a Carlos Castañeda, el que sale ganando es el público, el público que viene a disfrutar de un buen juego, y creo yo que ahora no va a ser la excepción. Sí, así es, claro que el equipo de Parral siempre está encabezando la tabla de posiciones, nosotros pues ahí estamos peleando cerquitas de ellos, esperemos y darles, como dice usted, un buen espectáculo a la afición, que son los que ganan, y bueno, pues que ganen mejor, ahorita sí que la liga está muy fuerte ahora con los profesionales y todo eso, pues cambia, cambia ahora, es lo que estamos platicando, que el picheo ya es más de velocidad y pues de más calidad, entonces pues hay que aplicarse más y poder dar el resultado. Así es, digo, la posición de los algodoneros, pues ahorita no dice nada, porque son los bicampeones, y ustedes por lo que nos damos cuenta, como siempre, traen un gran equipo, creo yo que el picheo abridor, lo estábamos viendo a los tres, pues de los tres no se hacen, no todos están, puros caballos, así es, que empezando con Sazueta, y luego este muchacho, ¿De qué? Hernández, y luego el Mago, o sea que los tres pues son, son abridores de calidad, y luego atrás el picheo de relevo también, no se diga, su bateo, su fildeo, todo, todo está perfectamente con delicias, es cuestión nomás de ajustarse un poquito y empiezan a llegar las victorias. Sí, así es, creo que empezamos bien, los juegos que hemos perdido son por detallitos, que se está afinando en el equipo, como dice, tenemos un buen picheo, buena profundidad de picheo, el bateo casi es el mismo, puro local, y bueno, sabemos de antemano que todos los equipos que van a jugar contra nosotros nos van a ayudar al 100%, a tumbar al campeón, que creo no es por nada, pero somos la cabeza a matar, así se podría decir, somos el equipo que todos están en mira para ponerse a prueba, esperemos y poder seguir dando el resultado a la tercera zona, y pues la zona de Parral, pues que sigan apoyando a su equipo que se merece un campeonato otra vez. Así es, Omar, pues físicamente, ¿cómo andas? Bien, gracias a Dios, todo bien, sabe que me lastimé la mano un poco, pero ya ahorita estamos listos para poder ayudar al equipo y poder dar los resultados que quede la afición. Correcto, pues, Furia Gris te agradece estas palabras y te desea suerte. No, le agradezco, pues cada año no falta la entrevista a mi persona, agradecerle a Furia Gris, a toda esa gente de Parral, pues un fuerte abrazo y que sigan apoyando a su equipo, y ojalá y se lleven un buen sabor de boca. Muchas gracias y suerte. Gracias. Llantera San Uriel, festeja al Día del Padre. Al mencionar este anuncio en Furia Gris, llévate cuatro llantas y paga tres. Oferta válida hasta el 19 de junio. Festeja a papá y ponle llantas nuevas al auto de la casa. Llantera San Uriel, Avenida Niños Héroes, kilómetro 1.3. Teléfonos 627-525-9455 y 627-112-5600. Cero cero.